Estimulante Premier Si tuviese que describir mi experiencia en plano sonoro con una palabra, sería contemplación Un reto Definiría esta colaboración con un plano sonoro como libertad Sería reflexión Soy Ángeles Caso y soy la autora de la pieza A.I. El Museo Arqueológico de Asturias, pero bueno, Oviedo, para mí es un lugar muy especial. Entras en ese claustro y es como si te salieras del bullicio urbano. He querido transmitir un poco la idea de que la piedra tiene mucho que ver con la construcción de las ciudades. Las ciudades son lo que son porque hace mil años, mil y pico años, alguien empezó a edificar, a levantar edificios en piedra y eso ha sobrevivido y eso forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestras raíces de alguna manera. Mi nombre es David Machado y soy el diseñador de sonido de la pieza Viaje Interior. Yo hace poco estuve rodando por las cuencas mineras de aquí de Asturias y entonces era como hacer, emular como un viaje desde fuera de Oviedo hacia el interior de un pozo minero, pero un poco con algo de abstracción, un poco como de lo menos íntimo a lo más íntimo, de un poco así del exterior a lo más interior. Soy Rodrigo Cuevas y estoy presentando en saco la pieza Va cuanto que nunca resuntúa. Sabiendo que ya era una propuesta para un artista sonoro que después iba a poner el sonido a la pieza, pues bueno, era como otra motivación extra. Para mí es la primera vez que me acerco así al mundo audiovisual, nunca fui así como de director. Quise hacer esta pieza dentro de un autobús, dentro de un túa, porque yo los míos años no hubieron fueron de agarrar mucho túa, yo agarraba mucho túa. No sabéis la cantidad ingente de esfuerzo, de dinero que hay en transporte público y nosotros agarrando el coche todo el tiempo como si fuéramos, bueno, lo que somos, unos malcriados. Hola, yo soy Maite Cabrera, soy la diseñadora de sonido de la pieza Café Matutino. Bueno, describe un poco lo que podría ser un día a día de una ciudad normal o tirando una ciudad pequeña en la que por algún motivo se te genera una bola de nervios o de ansiedad o lo que sea y al mismo café te trae un poco de nuevo a la realidad y a la tranquilidad con personas alrededor que no son amenazantes. Hola, me llamo Hugo Fontela y soy autor de la pieza Invierno. Lo que he querido transmitir es ese discurrir lento y pausado de la naturaleza. La manera en la que he querido interpretar al público es ofrecer una visión exuberante y a la vez pobre de la naturaleza, ese río discurriendo. Invitar al espectador, de algún modo, a mirar, a mirar desde la contemplación lo que nos rodea. Hola, soy Kevi Aragunde y he realizado la pieza Foi tou un sueño. Fui experimentar con alguna grabación de campo que tenía que me dio pie a una breve historia. Refleja un poco un momento en la sociedad que parece complicado o que no sabemos a dónde nos va a llevar. Emocional más que racional la pieza que salió. ¡Suscríbete al canal!